Muy bien jóvenes, entonces vamos a hablar sobre la sílaba y su estructura y a la vez también vamos a hablar de la concurrencia vocálica. Listo, entonces empezamos hablando sobre qué cosa es la sílaba. La sílaba es la parte principal o la parte mínima de una palabra. También se puede decir que es un impulso, o mejor dicho, que está dado por un impulso respiratorio y además se realiza a través de un movimiento muscular respiratorio. ¿Qué significa eso? Un solo golpe de voz. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos una sílaba, mesa, una palabra, pero mesa, tiene dos sílabas. Me-sa. Te das cuenta que hay dos golpes de voz diferentes. ¿Está bien? A esos golpes de voz le vamos a llamar sílaba. Te propongo la siguiente palabra, transformación. Y esta palabra la vamos a silabear. Trans-for-ma-c-ción. ¿Está bien? Si te das cuenta, hay cuatro golpes de voz. Trans-for-ma-c-ción. ¿Está bien? Cuatro golpes de voz, por lo tanto, cuatro sílabas. Estas sílabas van a estar divididas por un límite o frontera sílábica al cual nosotros le llamamos comúnmente guión. Entonces, pues, es una forma rápida de conocer un poco la sílaba. ¿Listo? Vámonos a lo que son las clases de sílabas. Entonces, las clases de sílabas las vamos a diferenciar en diferentes grupos. Primero, por el número de letras. De acuerdo a la cantidad de letras que tenga una sílaba, que puede ser entre una y seis letras en una sílaba, vamos a conocerlas con un nombre determinado. Las que tienen uno, monolíteras. Las que tienen dos, bilíteras. Las que tienen tres, trilíteras. Y así sucesivamente hasta las que tienen seis letras, a las que le vamos a considerar, a las que le vamos a conocer como exalíteras. Muy bien. Luego vamos a tener un grupo a la que vamos a llamar por la letra final. ¿Listo? Vamos a encontrar acá las que terminan en vocal, las que son consideradas o las llamadas directas o también abiertas. ¿Listo? Y también vamos a encontrar en este grupo a las indirectas o también trabadas. ¿Qué características tienen estas? Las trabadas tienen dos características. Una, que puedan haber dos consonantes unidas. ¿Ok? Siempre va a haber una regla para esas consonantes que más adelante las vamos a estudiar. Y van a, o pueden también terminar en una consonante. O sea, hay dos tipos de trabadas. ¿Muy bien? Y luego, por su acento, que son las más conocidas y que vamos a encontrar y las que vamos a denominar tónicas y átonas. Siendo las tónicas las que tienen mayor fuerza de voz y las átonas las que tienen menor fuerza de voz. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos un poco a estudiar la estructura de la sílaba. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La estructura de la sílaba está conformada por tres partes importantes. La cabeza, la cima y la coda. La cabeza, que es el margen prenuclear. ¿Qué significa prenuclear? Que es el inicio de la sílaba. Es la letra que da inicio a la sílaba. Muy bien. Está conformada por una consonante o también por dos consonantes. ¿Listo? Por eso, que yo sepa, no existen cabezas de tres consonantes. No he visto palabras. No he visto sílabas. Entonces, puedo dar fe que hay sílabas que tienen dos, perdón, cabezas que tienen dos consonantes. Luego está en la cima, que es el núcleo, el núcleo de la sílaba. ¿Listo? Está formado por una vocal o vocales. Y aquí es donde vamos a estudiar la concurrencia vocálica. Cuando decimos vocales, es cuando nos vamos a estudiar la concurrencia vocálica, que es el hiato, el diptongo o el triptongo. En este caso, sí existen unión de tres vocales, a diferencia de la cabeza. Muy bien. Y la coda. La coda, que es el margen postnuclear. ¿Qué significa postnuclear? Después del núcleo. O sea, que está al final, al final de la sílaba. ¿Listo? Puede ser igual que la cabeza, una consonante o puede estar conformada por dos consonantes. Muy bien. Entonces, la estructura de la sílaba básicamente son estos tres elementos. Cabeza, cima y coda. Muy bien. Le voy a poner unos ejemplitos para que ustedes vayan más o menos reconociendo estos elementos en el ejemplo o en la práctica. Atención acá. Te pongo el primer caso y te digo, te presento una sílaba abierta o libre. ¿Está bien? Esta sílaba abierta o libre, como ya te había dicho anteriormente, es cuando la sílaba carece de coda. O sea, termina en vocal. ¿Ok? Y te propongo el siguiente ejemplo. Fíjate bien cuál es la sílaba abierta. Atención acá. Te propongo una palabra que está silabeada en dos. ¿Ya? En dos partes. Campo. ¿Ya? Campo. Dos golpes de voz. Recuerda las sílabas. Campo. Dos sílabas, dos golpes de voz. Y vamos a analizar sílaba por sílaba. Vamos primero a la sílaba camp. Atención acá. La letra C va a ser considerada como una cabeza simple. ¿Por qué? Porque está siendo una sola consonante. Cabeza simple. Acuérdate de ese nombre. ¿Listo? La letra A o la vocal A va a ser la cima vocálica. Es el núcleo de la sílaba. ¿Qué significa el núcleo? Que si tú sacas este núcleo, que si tú sacas esta vocal, la sílaba desaparece, la sílaba se desarma, la sílaba cae. ¿Listo? La sílaba se destruye. ¿Ok? Entonces, pues, por eso es el núcleo. Por eso es el núcleo de la sílaba. Vamos con la M. La M va a ser considerada la coda simple. En este caso simple también. ¿Por qué? Porque está conformada por una sola consonante. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿y cómo se llaman las sílabas que tienen dos consonantes? Ah, buena pregunta, alumno. Muy bien. Ahora te voy a explicar en otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a la segunda sílaba. Vamos a encontrar la letra P o la consonante P, a la cual la vamos a llamar también cabeza simple. Y por último, vamos a encontrar a la vocal O, a la cual la vamos a llamar cima vocálica. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, fíjate bien, te estaba preguntando, fíjate bien, ¿cuál es la sílaba abierta? En este caso, la sílaba abierta será la sílaba PO. ¿Listo? Sílaba abierta o sílaba libre también le llaman, ¿no? Tiene varios nombres. En diferentes libros, en diferentes textos vamos a encontrar diferentes nombres. Muy bien. Te pongo otro ejemplo. La sílaba trabada o cerrada. Cuando la sílaba acaba en consonante, es decir, tiene coda. Atención acá. Acá, fíjate qué tipos de sílabas hay en la siguiente palabra. Y te voy a proponer una palabra que es modelo para la explicación de las sílabas. Atención acá. ¿Listo? La palabra transporte. ¿Ok? Trans-por-te. ¿Ok? Trans-por-te. ¿Listo? Tres sílabas. Trans-por-te. Tres sílabas. ¿Listo? Vamos a analizar sílaba por sílaba. Y te vas a dar cuenta acá de algunos detalles que todavía no lo habíamos visto en la palabra anterior. La TR va a ser considerada cabeza compuesta. ¡Ah! Ajá. Entonces, cabeza compuesta porque hay dos consonantes. Cabeza simple cuando hay una sola consonante. Muy bien. ¿Listo? Seguimos acá. Sima vocálica. Cuando hay una sola vocal, o mejor dicho, cuando hay una vocal, una vocal simple, sima vocálica. ¿Listo? Recuerda que la vocal siempre va a ser el núcleo de la sílaba. Recuérdate eso. La NS va a ser considerada coda compuesta. Es la parte final. La parte final de la sílaba, NS, o sea, es la parte final, es la salida de la sílaba. En este caso, coda compuesta porque está conformada por dos consonantes. ¡Atención! Muy bien. Vamos a la siguiente sílaba por la P, cabeza simple. La O, sima vocálica. ¿Listo? Rápidamente esto lo paso porque ya lo hemos visto. La R, una coda simple. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, aquí en este ejemplo estamos viendo dos tipos de sílabas. Una que tiene cabeza compuesta, una que tiene coda compuesta, y la otra que sus dos elementos son simples. Cabeza y coda. Muy bien. Y por último, vamos a ver la sílaba más pequeña. Ya, la letra T, la consonante T, que es una cabeza simple, y la vocal E, que va a ser una cima vocálica. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos viendo tres tipos de sílabas. Tres tipos de sílabas que nosotros vamos a ir analizándolas, porque ya los hemos analizado de manera coherente y de forma para que ustedes se puedan dar cuenta los tres tipos de sílabas con las cuales nos vamos a encontrar. ¿Qué tipo de sílabas faltan acá? Ah, ya, las sílabas donde haya la concurrencia vocálica, donde haya dos vocales juntas. No te preocupes, más adelante las vamos a ver. Atención, acá te pongo un cuadrito que sería bueno de que tú lo tengas en el cuaderno. ¿Para qué? Porque esto es un poco el resumen de todo lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Listo? En este cuadrito estamos haciendo la división de la estructura de la sílaba. ¿Está bien? Encontramos la cabeza, está la parte de arriba, y en la cabeza vamos a encontrar la cabeza simple, y además vamos a encontrar la cabeza compuesta. Ambos con ejemplos, para que tú puedas revisar en tus ratos libres, en tus ratos de estudios, para que tú puedas revisar y puedas afianzar lo que te estoy explicando. Muy bien. Además, vamos a encontrar acá la cima, ¿ya? Y acá en la cima te he puesto un ejemplo para que tú lo tengas en cuenta. La palabra puerta. ¿Listo? Y acá ahí está la concurrencia vocálica, como una introducción a lo que vamos a hacer más adelante. Puerta. ¿Está bien? La primera sílaba, puer, está considerada por dos vocales. ¿Listo? Dos vocales. ¿Listo? Entonces, pues, estas dos vocales, ya, estas dos vocales, una de ellas tiene la mayor fuerza de voz. La que tiene mayor fuerza de voz es considerada el núcleo. ¿Ok? Te repito. La que tiene mayor fuerza de voz es considerada núcleo. Y la que tiene menor fuerza de voz es la que se va a considerar vocal satélite. ¿Qué significa vocal satélite? La que va a depender de la vocal que tiene mayor fuerza de voz. ¿Está bien? O sea, es como si fuera una vocal tónica y una vocal átona. Más o menos así. ¿Listo? Pero en este caso le estamos poniendo vocal satélite. Te lo repito, cuando haya una unión de dos vocales, el núcleo va a ser la que tiene mayor fuerza de voz. Y la vocal satélite va a ser la que tiene menor fuerza de voz. ¿Muy bien? ¿Listo? Y la otra sílaba, ta, que es una sílaba común y corriente, con una, con unas, perdón, una, una cabeza común, una cabeza simple, y un núcleo, un núcleo normal. ¿Listo? Muy bien. Tenemos la coda, ya, la coda simple, ya, la coda simple y también la coda compuesta. En este caso, con cada uno de sus ejemplos. ¿Listo? Muy bien. Simplemente algunas consideraciones rápido. Con esto son dos consideraciones breves. Es básicamente, la primera está relacionada básicamente al sílabeo común. ¿Ya? O sea, te lo estoy explicando de manera un poquito más técnica, para que tú entiendas por qué sílabea, y por qué nosotros sílabeamos como sílabeamos. ¿Listo? Porque unimos una consonante con una vocal. ¿Listo? Entonces, dice, cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, la consonante se agrupa con la vocal siguiente. Atención acá. Te pongo una palabra sencillísima. Casa. Casa, si tú te das cuenta, la S está entre las dos vocales A. A y A. Entonces, según lo que te estoy explicando arriba, dice que una vocal se va a ir con la primera consonante, y la segunda vocal se va a ir con la segunda consonante. O sea, la consonante que está entre dos vocales se va a dividir y se va a ir con la segunda consonante. Si tú te das cuenta, en la palabra miraron, va a pasar lo mismo. ¿Está bien? La R está entre la I. La primera R está entre la vocal I y la A. Y la segunda R está entre la A y la O. Entonces, te vas a dar cuenta, y ahí vas a ver que la consonante se va siempre con la segunda vocal. Por esta razón es que si la veamos como nosotros sabemos hacerlo. Muy bien. Muy bien. Y la segunda consideración está referido al encuentro de dos consonantes. La primera te explican que hay consonantes que nunca se van a separar. Por ejemplo, la PR. ¿Ya? La BR. La PL. La GR. La CR. La DR. Por ejemplo. La CL. Y de ahí salen las famosas sílabas trabadas que hemos estudiado en los primeros años de nuestro colegio. CLACLECLICLOCLU, GLACLEGLIGLOGLU, PRAPREPRIPROPRU. ¿Está bien? GRAGREGRIGROGRU, DRADREDRIDRODRU, BRABREBRIBROBRU. Todas las sílabas que nosotros hemos estudiado y que en el inicial y en primer grado se enseñan. Muy bien. Y la segunda consideración de esta segunda parte es que así como hay consonantes que se mantienen siempre juntas, que no se pueden separar, hay consonantes que siempre se van a separar, que nunca pueden estar juntas. Por ejemplo, la N con la S, la N con la T, la R con la T, la S con la T. ¿Está bien? Entonces, hay consonantes que sí se van a tener que separar porque no forman un sonido o una fonética relacionada a las sílabas trabadas. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, rápidamente, esto es mucho más rápido porque esto es simplemente un repaso. ¿Qué cosa es una concurrencia? Ya lo había estado mencionando. Una concurrencia es la unión de dos o tres vocales en una sílaba. ¿Cuántos tipos de concurrencia vamos a encontrar? Tres tipos. Diptongos, triptongos y los famosos hiatos. Muy bien. Rápidamente, los diptongos ya son la secuencia de dos vocales dentro de una misma sílaba. ¿Ok? Listo. Vamos a encontrar tres tipos de diptongos. Atención acá. Las crecientes, las decrecientes y las homogéneas. Muy bien. Las crecientes, como su propio nombre lo dice, son, van en crecida, van en aumento. O sea, van de una vocal cerrada a una vocal abierta. ¿Sí? Van de una vocal débil a una vocal fuerte. ¿Y cuáles son las vocales débiles? La I y la U. ¿Ok? Mientras que las fuertes son la A, la E y la O. ¿Ok? O las vocales abiertas son las vocales cerradas. ¿Listo? Entonces, acá te presento las fórmulas de las crecientes. De la I a la A. De la I a la O. De la I a la E. Cada uno con su ejemplo. De la U a la A. ¿Ya? El otro. De la U a la E. La U a la O. ¿Listo? Entonces, son las seis, las seis fórmulas que van a existir en los diptongos crecientes. Muy bien. Recuerda, la primera con la I y la segunda con la U. Y son este, con las tres, este, es la combinación de las dos cerradas con las tres abiertas. Muy bien. Y la decreciente es lo mismo. Al revés, nada más. Va de la abierta a la cerrada. Atención acá. De la A a la I. De la A a la U. De la E a la I. De la E a la U. De la O a la I. Y el último, de la O a la U. Atención acá. Acá, esta última, esta última unión entre la vocal O y la U es una de las últimas, de los últimos, de las últimas uniones que han aparecido en el diptongo. ¿Por qué? Porque la O y la U básicamente están formadas de palabras que con el tiempo han venido del francés. Y que se han llegado, que se han castellanizado y se han quedado entre nosotros. Por ejemplo, souvenir es una palabra afrancesada. En castellano sería souvenir. ¿Listo? Igualito pasa con buffet, por ejemplo, decimos buffet, pero es bouffet. ¿Listo? También decimos con este coupé, por ejemplo. Pero no es coupé, es coupé. ¿Está bien? O sea, viene de las palabras francesas que se han castellanizado y que se han quedado entre nosotros. ¿Está bien? Igualito con bouquet. No es bouquet, es bouquet. ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta e investiga esta partecita de acá, revisa. Te vas a dar cuenta que esta última unión de diptongos, la O con la U, está relacionada básicamente a palabras que han llegado del francés. Muy bien. Listo. Y por último, las homogéneas en lo que es este diptongo. O sea, dos vocales unidas, dos vocales débiles, perdón, dos vocales cerradas que están unidas. I, U, U, I. Ahí están los ejemplos para que tú lo veas. ¿Listo? Y los hiatos. Es lo diferente al diptongo, ¿no? En este caso se van a separar. Muy bien. Tenemos, te pongo unos ejemplos. Grúa, país, caer, discutías. ¿Te das cuenta? Son pequeños ejemplos. ¿Cuántos tipos de hiatos hay? También vamos a encontrar los simples y los acentuales. O los disolventes. Atención. Te lo explico rápidamente. Simples. ¿Ya? Son dos vocales abiertos diferentes. Por ejemplo, caer. Ahogo. Profesor, hay una H. Ah, pero la H acá suena en la fonética. Ahogo. ¿Listo? La H es muda, recuerda. ¿Listo? Roer. Teatro. ¿Sí? Atención. Barbacoa. ¿Listo? Muy bien. Esas son las simples. O sea, las que conocemos normalmente. No dependen. Normalmente es entre dos vocales abiertas. Normalmente. ¿Está bien? Dos vocales abiertas. ¿Listo? Diferentes. La acentual o disolvente. ¿Por qué disolvente? Porque normalmente la que se va, una de las dos se tiene que tildar. Se tiene que poner el signo ortográfico de la tilde. ¿Está bien? Que normalmente es una vocal cerrada. ¿Listo? La vocal cerrada es la que normalmente tiene que llevar la tilde. ¿Para qué? Para que podamos disolver el diptongo que existe entre los dos. O sea, se encuentra entre una vocal cerrada y una abierta. Entonces, para crear el hiato, tenemos que tildar la cerrada para que se puedan separar. ¿Listo? Entonces, pues, te pongo unos ejemplos acá. Compañía. Compañía. ¿Listo? Cirugía. ¿Listo? Di-a. Sabía. ¿Listo? Entonces, profesor, pero ¿por qué tilda si compañía es grave y se sabe que las graves no se tildan cuando termina en vocal? Ajá. Buen dato. Buen dato. Es porque te estoy diciendo de que el hiato se tiene que, se tildar, perdón, la vocal cerrada se tiene que tildar para romper el diptongo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no, sonaría diferente. Pues, compañía, por ejemplo, compañía. Cirugía. Día. Día no tiene problema. Sabía, por ejemplo. Y aquí está el detalle que algunas palabras, aquí va el detalle de las tildes diacríticas también. ¿Listo? Entonces, jóvenes, es importante saber cuándo, cuándo tenemos que tildar una vocal cerrada para que podamos crear el hiato. A estos acentuales también se les conoce como adiptongos. ¿Listo? Porque pueden ser diptongos, pero por la tilde se crea el hiato. Muy bien. Listo. Y por último, el triptongo, de la cual vamos a encontrar tres vocales en una sílaba. Ya, atención acá. La fórmula es dos vocales cerradas, la i y la u, más una vocal abierta. A-E-O. ¿Listo? Una vocal cerrada, más una vocal abierta, más una vocal cerrada. ¿Listo? Esa es la fórmula normal. Vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. Atención acá. Por ejemplo, despreciéis, criáis, cariciéis, ¿listo? Amortiguáis, habituéis, profesor. Pero esas palabras son medio extrañas, son medio raras. Claro, pues. Es que estas palabras vienen del español de España. Ya, ya, del español de la madre tierra patria. O de la padre, como no sé cómo le llaman. De la madre tierra patria, sí. De la tierra, no sé cómo le llaman. Ya, bueno, en fin. Viene del español de España. Ya valga la redundancia. De Europa, ¿listo? Porque en España se hace el pronombre, o existe el pronombre vosotros. ¿Está bien? Como segundo pronombre del plural. ¿Listo? Acá nosotros no utilizamos el vosotros. Acá utilizamos el ustedes. Por lo tanto, entonces, nosotros no vamos a conjugar de esta manera. ¿Listo? Pero, ¿por qué entonces nos enseña esto? Te enseño para que tú te des cuenta dónde aparecen mayormente los triptongos. Porque nosotros, si queremos utilizar los triptongos, tenemos ejemplos clásicos. Por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Buey. ¿Ya? Que se escriben al final con Y, ¿ya? Pero por la fonética, la Y suena como una I. Entonces, forma ahí la famosa fórmula del triptongo. ¿Listo? Paraguay. ¿Listo? Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. U-A-I. ¿Te das cuenta? Entonces, pero yo te pongo estos ejemplos como para que tú también sepas de que existen otros triptongos, ¿ya? En nuestro español. ¿Sí? Porque quieras o no quieras, es nuestro español. El español de España también es nuestro. Y, en cierta manera, también nosotros podemos ir viendo que se puede encontrar unos triptongos en este tipo de palabras. ¿Muy bien? ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí mi exposición. Les voy a dar un tiempo.